Estoy parado frente a la entrada del jardín de rosas, pero no puedo encontrar el valor suficiente para entrar. Hay algo en el lugar que me hace sentir incómodo, quizás sea la sensación de que estoy siendo observado por alguien o algo que no debería estar allí. Pero a pesar de mis temores y mi miedo, mi curiosidad supera a la prudencia y me aventuro a entrar en el jardín. Mientras camino entre las rosas, es difícil no notar la ausencia de otros sonidos, además del viento. No hay pájaros cantando, no hay insectos zumbando, no hay hojas crujientes bajo mis pies. Es como si el jardín estuviera separado del mundo natural. Y mientras contemplo las flores, noto que están demasiado perfectas, no como las rosas que florecen en cualquier otro lugar que he visto. Los pétalos son perfectos, simétricos y de colores intensos. Parece que alguien los ha pintado a mano. De repente, escucho un ruido detrás de mí. Me doy la vuelta rápidamente, pero no hay nadie allí. De nuevo, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero decido seguir adelante porque todavía tengo que encontrar una respuesta a mis preguntas. Al continuar caminando, me doy cuenta de que algo está sucediendo aquí, algo que no puedo explicar. De repente, una figura aparece frente a mí. Es una mujer, vestida de blanco, que parece estar flotando en el aire. Sus ojos son oscuros y profundos, y parecen estar buscando algo en mi interior. ¿Quién eres? Pregunté, sin ninguna respuesta. La mujer simplemente desapareció en el aire, dejándome de nuevo solo en el jardín. Decido seguir caminando, cada vez más ansioso por encontrar una respuesta. Pero el jardín parece expandirse a medida que avanzo, creando una sensación de estar atrapado en un lamberinto interminable. En algún momento, me doy cuenta de que he perdido toda noción del tiempo, no tengo idea de cuánto tiempo he estado caminando. Es como si hubiera entrado en otra dimensión, lejos del mundo real. De repente, escucho una voz. Es la misma mujer que vi antes. Habla en un susurro, con una tranquilidad macabra en su voz. Gracias por venir. Ahora, puedes quedarte aquí para siempre. Y en ese momento, siento una fuerza invisible que me empuja hacia atrás. Intento luchar, pero es como si sus manos fueran de acero, y no puedo escapar. De repente, mis ojos se abren en un escalofrío. Descubro que he estado durmiendo en el jardín de rosas. Me siento aliviado al principio, pero luego noto algo extraño. Hay algo en mis manos, algo que no estaba allí antes. Mi corazón late fuerte mientras miro lo que tengo en mis manos. Es una rosa completamente blanca, perfecta en cada detalle. Pero no hay ninguna señal de tal rosa en todo este jardín de miles de rosas. Miro a mi alrededor, pero todavía estoy solo en el jardín. Escucho la voz de la mujer de nuevo, diciéndome que no puedo salir, que estoy atrapado aquí para siempre. Y luego noto algo más. Lo que parece ser un esqueleto de un hombre que está sentado junto a una de las rosas. Grito de miedo, pero no puedo escapar. De repente, las rosas comienzan a moverse, la tierra se vuelve inestable, y me doy cuenta de que el jardín de rosas es en realidad un cementerio. Pero es demasiado tarde para escapar, ya que las manos de los muertos me agarran desde debajo del suelo, tirándome hacia abajo. Y después de eso, hay oscuridad. Y después de eso, hay oscuridad.